Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden desvincular su cuenta de Roblox de Playstation, ¿verdad? Bueno chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden desvincular su cuenta de Roblox de Playstation, ¿vale? Entonces, lo primero que deben hacer es iniciar sesión en su cuenta de Playstation y estar en Roblox, ya que a veces no aparecerá la opción para desvincular una cuenta. Asegúrense de iniciar sesión en su cuenta de Playstation. Inicia sesión en Roblox y luego lo siguiente que debes hacer es abrir tu navegador en tu teléfono o en tu computadora. Realmente no importa. Inicie sesión en esa cuenta en particular que desea desvincular y luego solo necesita presionar el ícono de Ajustes aquí, luego debe ir a la configuración. Luego en la configuración debe ir a Seguridad y luego aquí debería ser una Playstation y luego conectarla. Con cuenta de Playstation y aquí puedes desconectarlo, ¿verdad? Y eso es más o menos lo que debes hacer aquí si quieres desvincular tu cuenta de Roblox de Playstation. Entonces, si te sirvió de ayuda, dale al botón de Me gusta y suscríbete para más contenido. No, no, ya.